Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Géminis, estas son tus energías para el día de hoy. Mucha suerte con el número 56 y con el 37. Vas a estar teniendo muchos éxitos. Vas a estar teniendo como si fuera un triunfo en algo que tú habías estado deseando para hace mucho tiempo. O mejor dicho, desde hace mucho tiempo. Esto tiene que ver con una propiedad. Esto tiene que ver con todo lo que viene siendo. Situaciones en las cuales pudieran estar, se hubieran podido estar atrasando hace mucho tiempo. Te veo mucha suerte con el número 33. Te veo mucha suerte con una persona que pudiera estar siendo, perdón, del signo de cáncer. Pudieras estar consiguiendo algo que tú tenías hace mucho tiempo por conseguir. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Siento que esto tiene que ver con una casa o con un triunfo legal. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver Géminis, 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 Sol, Unas, Centeno, Venus para el día de hoy. Vamos a ver. Tienes que tener cuidado con problemas en casa y con problemas con todo lo que viene siendo una figura masculina importante en tu vida. Esto puede ser tu pareja, si tienes pareja o esto puede estar siendo alguien de tu trabajo. Definitivamente pudieras estar lamentablemente recibiendo trabajos de separación, ¿ok? Pero pese a todo esto vas a estar teniendo como un triunfo que tiene que ver con algo que tú habías estado esperando hace mucho. Tienes que tener bastante cuidado con una persona que en el pasado te hizo daño y esta persona al verse destruida o destruido, pues pudiera estar haciendo algún tipo de magia negra o algo por el estilo. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver Géminis, 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 Sol, Unas, Centeno, Venus. En el corte de tus cartas habla de que definitivamente vas a tener una situación legal en la cual pudieras estar recibiendo pues un dinero, ¿ok? Pero también pudieras estar agarrando un préstamo o algo como por el estilo. Pudieras estar moviendo situaciones que no son pues como si fueran tan fáciles de mover, pero lo pudieras estar logrando, ¿ok? Esto tiene que ver con un dinero. Cuídate mucho de las energías de una mujer que pudiera estar volteándote tu casa. Sin embargo, pese a todo esto vas a estar consiguiendo mucha prosperidad y mucha abundancia. Yo te veo que pudieras llegar a tener una situación legal en la cual vas a estar siendo ganador o ganadora, pero cuídate mucho con una persona mayor, ¿ok? Esta persona pudiera estar siendo pues un poco insoportable en tu vida. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver Géminis, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos entonces a seguir adelante. Vamos a ver. Definitivamente pudieras estar haciendo algún tipo de trabajo de magia para conseguir la felicidad. Esto puede estar siendo una limpieza, esto puede estar siendo un abre caminos. Habla de que tú sientes que las energías no están tan positivas cerca de ti, pero esto no te va a estar impidiendo el éxito, ¿ok? Vas a recibir alegrías, vas a recibir muchos pretendientes, pretendientas, y habla de que vas a tener una alegría por algo legal que sale a tu favor. Personas que van a estar pues siendo como si fuera pieza clave en tu destino, van a aparecer y tienes que tener bastante cuidado con todo lo que vienes siendo. Personas como para triángulos amorosos. Si esto de ti te gusta y tú estás de acuerdo, ok. Pero si no, pues cuidado, porque pudieras estar siendo descubierta o descubierto. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el día de hoy. Cuidado mucho con todo lo que viene siendo como los enemigos. Ellos van a estar hoy tratándote de bloquear mucho. Vas a recibir como esas energías de bloqueo de mal de ojo. Debes de tener mucho cuidado. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Por favor, vélenme el mensaje de los ángeles para Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más fácil. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permita que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Bueno, hasta aquí tus energías de hoy. Bye, bye.